Dale maletina Yo no se ve como Shhh El mío no se sale Yo se como Acá Ahí no se puede abrir No No Mira esta la bola A ver el tuyo que hace Mira la mentira que hace el tuyo Va Vuelve a ti Dale la mentira No anda Shhh Ya Shhh Vale des Shhh 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 Aita Aita Shhh Shhh Tira la tira Shhh Tira Y Y Shhh O no para caer aquí Argentina de acá no sabe cómo camina che que hay acá no hay día mira ahí hey de ahí allá abajo hay un hombro para volar ahhh jajaja jajaja la verdad es grande que hace ahhh 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 qué pasó mal soy mal claro a dónde está Valentín ok no ahí ven ahí ahí yo curo manejar es la que aprenda Valentina si el camino va para allá tú prestas para aquí ahhh ahhh とうos ay 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 no mi Ahora viene el perro, papi. Pero yo no quiero hacerlo. Yo sé cómo estar en los blocks. Yo sé cómo ser perro. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Yeah! ¡No! cucu Cucucu okay 감 yeah dannos danos ahora que pasa? Valentino dale maneras no pasa nada ahora yo a preté, yo a preté los aquí tú andas oíme ir yo El aleto también No puedo Mira Valentina, pon el dedo alito Te estoy esperando a ver Y con este dedo apreta abajo Apreta abajo Tenlo apretado Tenlo apretado abajo Abajo Y ahora sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Ok, ahora puedes correr Corra ¡Vale! 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 Yo te enseño lo que haces Oh, sí, lo sé Haz eso ¿Vale? 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 No, Valentina Hay gatillo Yo he... Gatillo ¡Ah! ¡Ah! Yo ya sé cómo es esto Mira, Valentina Te voy a enseñar cómo es esto Gatillo, Valentina Oye, gatillo Yo ya sé, Valentina Mira, yo acá Mira Y yo acá Me aprieta gatillo, Valentina Espera, a ver Vale, suéltalo y apriétalo otra vez Suéltalo y apriétalo Suéltalo Aprieta Oh Adiós Adiós They like this Espera, yo lo hago Me aleja de este gatillo ¿Ready? Suéltalo y agarra otra vez Suéltalo Y agárralo Suéltalo Suéltalo Y agárralo Suéltalo Y agárralo ¡Mira, es verdad! Yo lo voy a hacer ¡Oh! Déjala a ella que lo haga, Abby No, ella ¡Abi! ¡Go! You have to go No, Abby Déjala manejar a ella, bebé ¡Mira a la hermana grande! ¡Mira a la hermana grande! ¡Mira a la hermana grande! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nos faltamos a ese Bonnie White ¡Ah! ¡Abra! ¡Oh, my God! ¡Mira, yo! ¡Dale! Déjala a ella Go over the bird ¡Bird! ¡Hey, tú! ¿Qué yo hago? ¡El bird! ¡El bird! Go to the bird Déjala a ella, ¿ok? ¡Abi! Vale, ahora tiene que traer unas ovejitas para que camine para Ok, dile dónde va ¡Ay, mira! ¡Dale! Dale, ve a búscalo Hay que volar para allá Ok, sal de ahí Pon la uvejita allá adentro Allá adentro No pasa Solta, gatillo Solta, gatillo Mira, mira, mira ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Picture Ahora los bunnies Ahora los bunnies Sí Bunnies, bunnies El niño lost Ok, mételo a los tenis Jajaja ¡Jajaja! 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 Ok, ahora voy a buscar aquí ¡Gajaja! ¿Cuál gigante? ¡Eso de los champiñones! ¡Oh! Abby, stop, just go, cruzan el puente para ir al gigante Dale, vale, seguidla ¿Dónde? Ahora yo no sé, me acuerdo yo Para acá, Valentino Valentino Está encarrando tanto sunburn ¿Hay tanto sol? ¿Cuál es, cuál es? Pero no tome más Maneja No, acá, mira Yo traigo otra oveja ¿Por qué? No, no, Valentino No, tú vas a ser pequeño Yo voy a ser grande Lo tenemos que cambiar de lado ¿Qué dice cada uno a su�o ¿Qué dice que todo hace? ¿Qué dice que todo hace? ¿Por qué lo hace pequeño? Dale, tú puedes ver lo que tú quieres Taca eso, yo lo voy a hacer. Voy a creer que esa es la one que tenía los... No, 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 no. Siga Valentina con esta oveja. ¿Qué hace con la oveja? La voy a poner a otra. El gigante está allá. ¿Te acuerdas? Sí, lo voy a poner acá. Mira, si tú cruzas el puente, el gigante está por allá. ¿Aquí es donde el chiquico puede nadar ahí? No, no creo. Suelta la oveja, pobrecito. Vayan a buscar al gigante de los champiñones. Ya la Valentina sigue. Sí. No, ahí. Siéntense bien, así pueden jugar. Valentina, mira, esto... Enséñame, mira. Si el hombre tiene que ir así, tú mueves así primero. Y después así. ¿Entiendes? No, yo que... Yo... Vayan al gigante. No, yo... No, yo...